Hay una persona que ha sido desalojada junto a su grupo familiar compuesta por su esposa y sus hijos menores de edad de un inmueble rural propiedad de una persona de la ciudad de Charata. En ese entonces también me manifiesta y me muestra el último recibo de sueldo en la cual hay una fecha de inicio de relación laboral supuesta o denunciada por la patronal como el 1 del 2 del año 2020. Y mi cliente me manifiesta que no, que la fecha real de ingreso fue el 11 de julio del año 2018. Si bien en función de que era encargado del campo, debía realizar tareas de tractorista, debía realizar tareas de atención del feedlot que está explotado en ese lugar, filo de vacuno, y la parte de agricultura también que se hace en ese campo. Que no conforme con ello, después se le pidió que también realizara sus trabajos la señora Cejas, la esposa de mi cliente, quien empezó a realizar tareas laborales para ayudarle a su esposo a terminar porque no alcanzaba las horas del día y el trabajo a destajo. El día 1 de este mes, o sea del 1 de febrero, por la tarde se hizo presente el patrón con el acompañamiento de la policía, y hay videos al respecto, y le hizo el desalojo compulsivo del inmueble, dejando toda la familia tirada a la vera de un camino vecinal. Y allí quedaron, obviamente, bajo las inconveniencias climáticas, que si no hubieran sido por los vecinos que se hicieron presentes en el lugar y ayudaron, llevándole un silo bolsa para que hagan techo, y atendiendo a los chicos, llevándole comida, no sé lo que hubiera sido de esta pobre gente, ¿no? El primero no, el primero, me pidió un desalojo estando la policía, sin ningún papel, sin nada, me pidió un desalojo a mí, a mis hijos, y bueno, sí, estando la policía, él agarró y nos dijo que si no se vamos en 10 horas, bueno, ya venían las consecuencias grandes, correrlo a todos mis hijos. Hace dos años y medio, ya yo me fui con toda mi familia al campo a laburar, hace dos años y medio, por ahí ya mi familia se tuvo que poner a laburar toda, mis hijos, los más chicos, porque no llegaba con todas las tareas, mi señora, Leandro César, arriba de los tratores, porque yo no tenía toda la... no podía hacer todas las tareas, cuando este tipo, si yo no podía cumplir, porque yo soy enfermo, tengo diabetes, si no podía hacer las tareas, yo me tenía aquí del campo, si no estoy capacitado, que me vaya, yo no sé, leer ni escribir, y me tenía aquí del campo, porque entonces tuvimos que agachar la cabeza como negro y poner lomo, porque yo tengo una familia para dar de comer, seis hijos, me tiraron a la calle como perro, yo no tengo casa, pero están en casa apretada, atendida. Cuando yo pedí a la policía que esté, por favor, apoyándome, la policía nunca estuvo, cuando estuvo, estuvo por parte de él. El único que me acompañaron fueron esta gente de la municipalidad, de desarrollo social, que sí estuvieron a par de mis hijos, pero los otros eran para manotearme a los hijos, para sacarme a mis chicos. ¿Usted recibió algún pago como indemnización por el trabajo o por el despido? No, nada. A mí me despidieron sin gozo de sueldo, que se tenía que hacer, sin un preaviso, nada. ¿Usted amenazó a esta persona en algún momento? No, yo no amenacé, él vino a pegarle a mi hijo por un problema de un freno que falló y él, mi hijo, se lleva una tranquera, vino a pegarle a mi hijo. Y yo creo que como cualquier padre va a saltar por su hijo. Yo lo único que le dije que la criatura de menor edad, ¿cómo le vas a pegar? Si no te servía, como empleado no lo habrás tenido arriba un trator. ¿Cómo está viviendo usted estos momentos? Extraño mis cosas, mi bicho, todo tirado. Me costó mucho, amigo, hacer lo que hice para que un tipo de estos... Yo entré con 40 y pico de chanchas madre, me manotearon todo, me dejaron todo tirado y yo no puedo sacar nada. Yo pasé a hacer un chorro para la señora Viviana Arti y el señor Dani Bruno. No, no.